Hola, bienvenidos a este espacio Hablemos de Familia, desde la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Qué alegría encontrarnos una vez más con ustedes, que este programa, este espacio sea de inmensa bendición para su familia. Les recordamos que pueden encontrar ahí en el listado de YouTube Hablemos de Familia. Hay una cantidad de programas que pueden servirles y bendecirlos bastante para sus vidas, temas de resolución de conflictos, temas de manejo de la ira, temas que hablan acerca de la unidad familiar aún en medio de esta crisis mundial de la pandemia. Bueno, y estamos una vez más con la doctora Eliana Marcela Sánchez. Eliana, qué alegría tenerte en este espacio hoy. Muchas gracias Andrés, de nuevo por la invitación. Yo feliz de compartir este espacio con todos ustedes y bueno, deseamos que este programa sea de mucha bendición para todos los que nos ven. Bueno, y vamos a hablar hoy con la doctora Eliana de un tema que es fundamental. Nada más y nada menos vamos a hablar de responsabilidad emocional y reactividad emocional. Bueno, Eliana, ¿en qué consiste la responsabilidad emocional y la reactividad? Bueno, Andrés, este tema llega de una manera maravillosa porque primero pues es lo que vivimos como pareja. O sea, tenemos que reconocerlo que ese formar pareja es complejo, es de mucha responsabilidad. Entonces, desde ahí parte la inquietud, ¿cierto?, de este hermoso tema y también cómo desde la parte psicológica, desde mi ejercicio como psicóloga, pues veo que este es una de las dificultades más grandes que encontramos en el tema de formar pareja y familia por esa reactividad. Entonces, ¿qué es esa reactividad? ¿cierto? Porque dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué? ¿eso qué será? La reactividad es esa persona irascible, esa persona que con cualquier cosita siempre está reaccionando, digámoslo, en ese tono, a la fuerte, a la defensiva, el que aviva el incendio, el que a toda hora busca el problema, busca el conflicto. Entonces, claro, esto lo encontramos en terapia, que es una de las grandes dificultades en la pareja y es importante que hagamos como esa introspección y miremos qué tanto si somos reactivos o si somos en realidad responsables emocionales. Entonces, este es el tema del día de hoy, Andrés, que me parece maravilloso que de verdad nos podamos adentrar y que hagamos esa mirada profunda, pero no en el otro, porque esto es lo que sucede, Andrés, que siempre estamos mirando como mi pareja. No, quiero que sea algo muy personal en mí, o sea, qué está pasando en mí, no en el otro. Que nos revisemos qué tan reactivo soy o qué tan responsable es hoy. Maravilloso y justo tocar ese tema porque cantidad de consultas, cantidad de llamadas, cantidad de hogares en este momento en crisis por un tema de manejo, por temas de lo que ya nos decías ahorita, la reacción, la respuesta irascible. Entonces, qué bueno poder hacernos conscientes hoy en este momento. Tal vez en tu casa estés viviendo una situación parecida, bien sean tu pareja, tu esposo, tu esposa, bien sean tus hijos. Y qué bueno que podamos empezar a caer en cuenta en esas cosas. Ya sabemos que Dios viene a traer claridad, Dios viene a traer, en este caso, a través de la psicología, y más que una psicóloga católica, pero más desde esa psicología, desde la fe, cómo viene el Señor a iluminar y cómo viene el Señor en este momento a llevarnos de esas tinieblas a la luz. Entonces, bueno, con toda la atención y con toda la disposición para escuchar. Claro que sí, Andrés, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es esa responsabilidad emocional? ¿Cierto? Porque entonces ya hablamos como de eso maluco, pero entonces esa responsabilidad que debemos tener, ¿qué es? Es la persona que va al diálogo, que tiene ese dominio propio, ¿cierto? Como nos habla en esos frutos del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, que siempre quiere como mediar, que va más allá, ¿sí? O sea, que siempre está como con una mirada más abierta de que tiene, mi pareja no es como en ese automático de echarle la culpa, de siempre decir fue él, sino que también como que mira y qué tan responsable soy en medio de la situación, ¿sí? O sea, que mira que es una persona que esa responsabilidad es una persona que siempre está como mirando acá, como que bueno, ¿qué estoy aportando yo para que la otra pareja esté actuando de esta manera? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en mí, en mi comportamiento, en mi pareja? Pues para que en realidad esto mejore, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahorita en pareja, Andrés? Siempre estamos echando la culpa. Fue usted, fue por su culpa, como usted no hace, pues yo no hago. Y entramos en esas trampas de interacción negativas que tanto hablamos en la parte psicológica que es, si tú no me das, yo no te doy. Como usted no me dio este regalo, entonces yo no le doy. Como usted no me da afecto, pues yo tampoco le doy afecto. Y entramos siempre como, si usted no hace, yo tampoco. Y esto es lo que estamos viendo en pareja ahora y literalmente pues, ¿esto qué lleva, Andrés? A esos divorcios, a esas grandes discusiones y pues esto es lo que estamos viendo. Pues ¿sabes qué estoy viendo acá? Que asumimos la actitud de dejar la responsabilidad en el otro. En el otro. Y no en nosotros mismos, ¿cierto? Y no en nosotros. Entonces ahí es maravilloso pasar, pasar como a esa responsabilidad y hay una, con este tema, organizando este tema, encontré una palabra maravillosa en la Biblia que ojalá, si todos hayan casita, por favor sacar la palabra de Dios y nos vamos a, por acá, yo la quise apuntar, yo la quise apuntar porque con letras doradas porque me pareció muy bonita y la encontramos en el Evangelio según San Lucas 6, 32. Entonces dice, si ustedes aman solamente a quien los ama, a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen el bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así y si dan prestado solo a aquellos de quien piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir uno del otro. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su padre es compasivo. ¡Wow! A mí me pareció, pues cuando yo la leí, yo no, pues sabes que aquí está. O sea, como Dios en realidad nos dice que pasemos a lo extraordinario. Entonces yo decía, ¿pero qué es? ¿Cierto? Y es salir como de lo común, Andrés. Es salir de la relación que vemos ahora. Entonces de eso entramos en las trampas de interacción negativas. Usted como me, como usted llegó a las dos de la mañana, yo llego a las tres. Y entramos como en esas discusiones y siempre en ese tira y afloje, pero no vamos más allá. ¿Cierto? Y mira, mira lo bonito que nos dice Dios. Ir a lo extraordinario. Entonces lo extraordinario es fuera de lo común, es ir más allá, es como ser diferente. Yo creo que es el momento de ser esas parejas como distintas, que en realidad pasemos como de lo que dicen ahora con respecto a la relación. El que se casó, ¿cómo son los dichos, Andrés? Tantos dichos con el matrimonio, que ya mejor... Se consuelva el cuello. Exactamente. Y de ahí para allá, pues hay muchos dichos con el tema del matrimonio, ya se embaló, ya... Sí, todo eso cuando no es así. ¿Cierto? Pero yo veo una cosa, Eliana, desde la Biblia, y lo que estás diciendo es definitivamente una gran iluminación. Incluso la ley del talión tenía hasta cierto nivel de justicia, porque decía, bueno, si me ofendes, pues yo tengo derecho a ofenderte, y se acabó el tema. Pero nosotros somos, te ofendo, y, perdón, me ofendes, y yo te ofendo, y un poquito más. Y un poquito más. Y entonces me ofendes, y yo te debo ofender más. Entonces, justo el Evangelio nos decía, bueno, si te piden caminar una milla, pues camina dos, entrega más de lo que puedes dar. Y mira qué bonito que en esa siembra, que es un poquito más ese esfuerzo, que colocamos no desde nuestra fuerza, sino también desde las fuerzas de Dios. Por eso ya hablábamos la vez pasada en el testimonio de ustedes, que es importante estar unidos a Dios. Es importantísimo volver a Dios, ya que el matrimonio es un invento de Dios. Es creación de Él, volver a la esencia, volver a Dios, porque Él es amor, Él es la fuente del amor, y yo no puedo amar si no tengo esa fuente. Entonces, ¿cómo voy a caminar una milla más si yo no tengo esas fuerzas? Me las da Dios, ¿cierto, Eliana? Entonces, esta palabra, claro, me hacía como reflexionar, porque nosotros siempre hemos como el enemigo, como si fuera el que está afuera, pero cuando nos encontramos nosotros esta realidad, cuando llegan parejas con tantas situaciones, pues vemos que literalmente el enemigo es el que está orniendo con Él. Cuando se hacen tanto daño, cuando hay toda esta situación que nos manifiesta Dios acá en esta palabra, que ni siquiera le estamos dando a mi pareja, ¿sí? Y Él nos está invitando, que en realidad pasar de lo común, dejar de eso de lo que estamos ahorita, como entonces ensayemos y listo, y si se acabó, pues nos vamos. No, no, pasemos a ese amor extraordinario que solamente lo da quién? El maestro. Porque obviamente desde la psicología hay muchas herramientas que nos ayudan a manejar ese dominio propio, hablamos mucho de la asertividad emocional, sobre la asertividad en la comunicación y todo esto, pero sí esto es muy bueno y muy chévere, Andrés, pero hay momentos en la relación donde la otra pareja no está lista hasta para una, para esa asertividad, porque la asertividad es pararme y decir esto no lo acepto, esto no lo deseo, esto no lo permito, pero la otra persona no está lista para esa comunicación asertiva. Entonces aquí ¿quién entra? Dios. Dios. Entonces herramientas sí hay muchas, herramientas para manejar la calma, para llegar al diálogo, buscamos ayuda, porque esa es otra de las herramientas, Andrés, hay que buscar ayuda. Obviamente desde la parte psicológica hay muchas herramientas, solo se lo digo, pero cuando hay esa ayuda integral, que es desde la psicología y la espiritualidad, pues es que esto es un plus, ¿cierto? Es muy bonito porque hay muchas herramientas, ¿cierto? Que es de esas emociones, desde cómo actuamos, desde la voluntad que trabajamos con todo el tema del alma, pero cómo este maestro llega a ser el que en realidad todo lo cambia y saca desde lo más profundo esas heridas, las arranca, ¿cierto? Entonces aquí es fundamental, Andrés, que trabajemos en esa responsabilidad, pero volvemos a lo mismo, en ese trabajo de nosotros, en ese trabajo que aporto como esposa, de pronto en ese proceso como novios y que mejor que en realidad podamos ir, que sea esa pareja o esa unión, ese proceso de santidad, ¿cierto? Porque en realidad yo creo que así debe ser, que ese esposo nos haga con todo esto que vivimos, vayamos como a ese proceso nos ayude a ese proceso de la santidad. Pues y de cierta manera también esas situaciones que son tan fuertes y dolorosas nos van santificando. Mira qué bonito saber también que la pareja, como le hemos dicho en otras ocasiones, es la ayuda idónea y cuando hablamos de ayuda idónea quiere decir la ayuda adecuada que Dios creó para santificarme. Así a veces veamos feita esa ayuda idónea, la veamos calvita, un poquito barrigoncita o la veamos un poquito, bueno, las cosas que ocurren, los efectos del tiempo. Obviamente a veces nosotros nos guiamos mucho por lo que vemos y a veces nos desanimamos cuando ya la esposa tal vez no está tan bonita. Pero bueno, más allá de eso, más allá del verdadero amor consiste en dejarnos también amar por la otra persona, pulir por la otra persona. Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, cómo voy a aprender a perdonar si no es a través de situaciones que me miden el perdón, cómo voy a aprender a amar si no es a través de situaciones que me miden y me enseñan a amar, ¿cierto? Y Andrés, ahí con lo que decías es que es así, o sea, pensemos cada uno allá en casita, ¿cuáles son los momentos en los que yo más me he sentido amado? ¿Cuáles son, Andrés? Cuando el otro me da, cuando el otro hace lo que yo quiero, pues o sea, si el esposo llega pues con el super regalo, con el anillo de diamantes, ahí sí pues divino me ama, ¿cierto? Porque tenemos una idea muy errada de lo que es el amor y de hecho ahorita lo que vemos en ese formar pareja creemos que eso es felicidad, que siempre va a ser felicidad y creemos que felicidad es ausencia de conflicto y no es así, o sea, esto es un proceso, ese proceso de formar pareja trae muchas dificultades, trae muchos desiertos, pero entonces ¿cómo los enfrento? ¿qué hago, cierto? ¿qué hago para cambiar eso? Entonces el día de hoy quiero compartirles como unas claves, ¿cierto? Como para que en realidad pongamos en acción ese proceso y que en realidad nos volvamos unos responsables emocionales y que lleguemos a ese amor extraordinario que nos habla el maestro, ¿cierto? Porque tan bueno como decimos, tan bueno que es cierto que nos den y nos den, pero no siempre puede ser así, Andrés, porque si nos vamos entonces a ese amor, a ese amor hedonista que está solamente pensando en el momento, en lo bueno, en lo rico, pero cuando llega la dificultad, pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad económica, ¿cierto? Porque lo que vemos ahora son esas parejas desde ahí, entonces el viaje, lo mejor y entonces nosotros vemos todas esas realidades que montan, ¿cierto? Ahorita con todo el tema de redes sociales, que venden una cantidad de situaciones que no son reales, porque formar pareja, Andrés es hermoso, pero pues yo lo digo, como esposa no es fácil, ser mamá, tener esa paciencia, muchas veces el otro, como le digo, no hace lo que uno desearía y cómo poder mirar con mucha compasión al otro, con mucho amor y entender y definitivamente entregar eso a los pies de Cristo, porque hay cosas humanamente no podemos, Andrés, humanamente no podemos. Wow, sin palabras, definitivamente ya es enfrentarnos, no, enfrentarnos no, más bien conocer qué es el amor, quitar como esa imagen tan hollywoodesca del amor, la imagen que nos estás diciendo y sobre todo ahorita que estamos viviendo una época tan fuerte con el tema de las redes sociales, donde una imagen no expresa la realidad, ¿cierto? Sí, sí, es fuerte, es fuerte porque esto es lo que vemos, lo que escuchamos y vuelvo a ser lo repito, cuando lo vemos, lo recibimos en terapia, eso manifiesta, pero es que yo veo, pero es que lo que vemos, en realidad tan rico, poder hacer esto, poder hacer lo otro, pero yo le digo, ¿cuál es la realidad de esa persona? Ay, hay un mundo, hay una situación, ¿cierto? Porque solamente montamos en redes lo más bonito, ¿cierto? Sí. Qué difícil montar una realidad y de hecho mira en algo tan simple, Andrés, en los filtros, la mayoría de fotos que se suben a redes sociales son con filtros, ¿sí? Y obviamente no quiero entrar a hacer como un juicio desde esto, pero hay algo más ahí, si lo entramos y lo miro como lo analizo más, hay algo, ¿cierto? Desde ese aceptarnos, desde la foto normal, natural, ¿cierto? Y a eso le cambian una cantidad de situaciones, entonces yo pienso que es hora de buscar a ese maestro y hacer que en realidad, y vámonos entonces más allá, que todo lo que hagamos debe ser más extraordinario, debe ir más allá lo que hagamos con nuestra labor, con nuestra misión en esta tierra, que sea, que salga de lo común, ¿cierto? De solamente ahí, sino que ir más allá, ir a lo que en realidad es el maestro que es dar. Y él dice, den, den, den sin esperar nada a cambio. Hay una palabra muy bonita que no sé muy bien en qué parte está, donde él dice que en una medida justa, apretada, sacudida y repleta, algo así, uy, no, y yo digo, Dios mío, ¿será que nosotros lo hacemos? Sabiendo que en otro siempre está bueno, doy, pero entonces, ¿qué me da el otro? Entonces es muy bonito cuando de verdad que nos dejamos tocar por su palabra y actuar desde lo que él nos envía a hacer. Entonces nos vamos a las claves, Andrés, cómo vivir, cómo vivir ese amor extraordinario. Qué rico que aprendamos a vivir ese amor extraordinario, o sea, que en este momento hayan sus casas, aprovechen, tomen lápiz, papel, búsquenlo en este momento y vamos a aprender. Querer regresar, el tiempo atrás, volver al pasado, heridas poder sanar, palabras poder cambiar. Y aunque el rencor haya marcado una distancia entre nosotros, aún queda vida, aún sopla el viento. Y pasa el tiempo y aparentamos no sentir los sentimientos, la friandad, reinando hasta el último aliento de un ser amado, condenado a un juicio eterno, como caminos que han perdido su destino, rodeados pero en soledad. Volver a intentar, recomenzar, reconciliarse, heridas que sanarán, dejar el orgullo atrás. Y aunque el rencor, haya marcado una distancia entre nosotros, aún queda vida, aún sopla el viento. Y pasa el tiempo y aparentamos no sentir los sentimientos, la friandad, reinando hasta el último aliento de un ser amado, condenado a un juicio eterno, como caminos que han perdido su destino, rodeados pero en soledad. Y pasa el tiempo y aparentamos no sentir los sentimientos, la friandad. Y pasa el tiempo y en una guerra silenciosa resistiendo. Y pasa el tiempo y en una guerra silenciosa resistiendo. Y pasa el tiempo y en una guerra silenciosa resistiendo. Y a cada paso se ha vuelto un enemigo. Y los seres que amamos van partiendo silencio, frío y soledad. Y pasa el tiempo y en una guerra silenciosa resistiendo. Y pasa el tiempo y en una guerra silenciosa resistiendo. para poder vivir el amor a plenitud bueno si Andrés definitivamente este tema y aquí con todas estas herramientas que vamos a tomar difícil para las personas que son egoístas así que si eres egoísta va a ser un poco más complejo va a ser un desafío va a ser en realidad entrar y despojarnos a los pies del Señor porque en parte todos somos egoístas todos tenemos ese lado egoísta en muchas cosas pero si en realidad sientes que eres una persona egoísta en muchos ámbitos te va a dar más duro porque definitivamente el formar pareja Andrés nos pide que salgamos del egoísmo salgamos del egoísmo para en realidad formar esa unión que nos pide el Señor porque es que imagínate con egoísmo para llegar a un acuerdo siempre el egoísmo siempre que está pensando en mi beneficio en mi comodidad no de alguna u otra forma no en el tiempo del otro no siempre soy yo dame, dame y listo entonces si somos egoístas a entregarnos a Dios y que Él nos ayude con este proceso de transformación y mira como lo que también hemos escuchado tanto el egoísmo también es cerrarnos al amor porque hay más alegría a andar que recibir si te estás cerrando al amor te estás cerrando a ser una persona llena de alegría y llena de gozo también entonces abrámonos abrámonos dejemos que el amor llegue e ilumine nuestro corazón en este momento y bueno para los que están allá en casita que posiblemente haya personas en este proceso solos Andrés o sea que están buscando de Dios información solitos porque la pareja no quiere porque la pareja no está abierta a esto para ellos hay que dolar más dos rodillas porque si es difícil en pareja ahora solitos que es orando por el otro por la transformación del otro pero también estas claves nos van a ayudar eso a ser responsables nosotros y que en realidad ese cambio empiece en mí y cómo mi cambio va a ayudar a los que están a mi alrededor ¿sí? entonces para empezar a vivir un amor extraordinario necesitamos como primero ese compromiso volvemos a lo mismo ese compromiso esa iniciativa esa iniciativa propia ¿sí? para el cambio no puedo esperar a que el otro dé sino que yo empiezo a dar yo empiezo a dar entonces esa sería como como la primera clave ¿sí? la iniciativa que se da de nosotros no esperemos que el otro nos dé empecemos a hacer ese cambio hacer esa invitación si es así hacer ese detalle ¿por qué no volver a esa comida especial? a esa invitación y empecemos empecemos nosotros a tocar el corazón a tocar el corazón del otro la segunda sería tener claridad que no he dado tengo que tener claridad en que he fallado en que estoy fallando que dejé de dar porque al inicio Andrés de la cuando empezamos a conocer la pareja también es cierto lo damos todo mejor dicho si tengo que cruzarme mejor decir mejor decir viajar a encontrarme con el otro lo hago lo que tenga que hacer ¿sí? entonces aquí es importante que analicemos qué he dejado de dar qué he dejado de hacer cómo fue ese primer amor cuando conocí a mi pareja y qué he dejado en lado y ya ha pasado a otro plano entonces aquí importantísimo eso Andrés no sé hasta ahí si de pronto preguntas dudas inquietudes no repitamos la primera solamente enunciamosla para que para que quede para que quede clarísimo bueno esa iniciativa propia ¿sí? empezar empezar nosotros a darle a darle al otro la otra tener claridad en qué he dejado de dar ¿sí? qué he dejado de dar porque entonces desde ahí entonces cómo enamoré a mi pareja e hice una cantidad de situaciones pero ya las he dejado de un lado y eso ayuda mucho cuando empezamos en realidad qué hice en ese momento lo que le decía las palabras los detalles ayuda muchísimo para que en realidad vayamos a ser extraordinarios con la pareja el tercero sería en los momentos de dificultad quiero que analicemos si yo avivo o apago el incendio o sea si en realidad cómo contribuyo cómo contribuyo en el momento de la dificultad si si en realidad tengo ese dominio propio en el momento de una dificultad de de una discusión de una diferencia analicen allá en casita cuál es mi contribución qué hago cuando el otro me alza la voz lo miro feo me retiro simplemente me pongo a llorar porque claro eso sucede mucho que las personas no son capaces de hablar de manifestar lo que sienten con la dificultad porque el otro la trató mal y entonces simplemente en el llanto entonces vemos que esta es una de las reacciones que más vemos y no es que sea digamos lo malo pero si siempre es así y no manifiesto no me manifiesto a mi pareja lo que siento que me afecta que me grite que me agrite que me alce la voz sino que solamente paso a ser esa víctima aquí hay algo aquí hay algo muy importante porque imagínate siempre una dificultad que la mujer termine en ese llanto en ese dolor sin poder expresarlo sin poder encontrar una solución esto definitivamente ahoga y hace mucho daño en la persona que está viviendo esta situación entonces qué está sucediendo cómo son esos manejos que le estamos dando en el momento del conflicto en el momento de la dificultad en el momento del desierto o si buscamos ayuda qué importante aquí poder buscar ayuda hay momentos que no Andrés no podemos que yo no puedo y ahí es donde entramos la importancia de la comunidad de tener un guía espiritual una persona que nos oriente bueno si tenemos un psicólogo qué rico un psicólogo creyente que nos ayude en estos procesos porque a veces no podemos solos es difícil solos Andrés es importante una vez más y lo vuelve a tocar la doctora Eliana el estar en comunidad la fe no se vive solo o sola la fe se vive en comunidad la mejor manera de crecer es estar rodeado de personas también de fe personas que en algún momento nos van a ayudar personas que nos van a apoyar qué bueno que las personas que en este momento nos están viendo puedan considerar para sus vidas espirituales para su crecimiento en la fe buscar una comunidad buscar un grupo de oración acérquese a la parroquia en la parroquia allá pregúntale al padre al sacerdote por un grupo una pequeña comunidad un grupo de oración para crecer para no dejarnos ahogar no dejar que esos problemas esas situaciones que vivimos en la familia nos vayan aplastando porque no se trata de eso se trata ya nos decía la doctora Eliana de hablar de buscar ayuda mira que bonita es la fe se va fortaleciendo a medida que buscamos quedamos que encontramos personas también que quizás han vivido las mismas experiencias dolorosas pero nos fortalecen y nos dan una salida a veces uno cuando está en el hueco como dicen por ahí no uno ve la salida entonces que bueno poder acercarse a una pequeña comunidad a un grupo de oración amigos de fe y fortalecernos y crecer si es muy importante bueno la otra herramienta no nos quedemos en el síntoma cierto porque detrás de una persona con alcoholismo detrás de una persona agresiva detrás de una persona con todos estos conflictos que puede ser hay en este momento que podemos tener hay algo más Andrés hay algo más ese es el síntoma la herida es otra si que traemos que trae esa persona en su historia que bueno nosotros como pareja poder conocer esa historia de mi pareja poder conocer qué pasó en esa infancia qué pasó en esa adolescencia y ahí vamos a encontrar muchas respuestas de por qué mi pareja tiene esta dificultad de por qué mi pareja se comporta así y obviamente esto no lleva como a la justificación y a justificarlo no porque la persona debe hacerse cargo cierto ya cuando somos adultos ya eso hay que hacernos cargo buscar ayuda perdonar a nuestras familias a los que nos hicieron daño nuestros padres no tenían otra información de la que nos dieron entonces pues soltar y avanzar pero como pareja si nos ayuda muchísimo a saber esas heridas del otro para dar esa mirada compasiva que esa sería entonces la otra herramienta dar esa mirada compasiva y de mucho amor porque mi esposo mi esposa trae una historia trae una historia difícil compleja con muchos dolores abusos la herida del abandono y tantas heridas que pueden haber falta de reconocimiento abuso y esto como permea esto hace mucho daño hace mucho daño en la relación y no lo sabemos muchos de estos de estas situaciones no lo sabemos entonces que bueno que en realidad podamos crecer en estos temas y es ahí donde la información donde todos estos programas mire que ahorita hay muchas herramientas Andrés muchos muchos con gracias a Dios Dios pone Dios pone todas estas herramientas para que nosotros podamos pasar pasar a ese extraordinario ¿cierto? otra herramienta para llegar a ese amor extraordinario el perdón el perdón el perdón pero también comprometernos con la reparación porque es que Andrés o sea yo puedo pedir perdón y entonces y lo vimos vuelvo y se lo repito en terapia pero es que yo ya le pedí perdón que pase la página que deje de joder por lo mismo pero venga 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 usted ya reparó usted ya reparó a su esposa usted ya cambió el rumbo así era fue porque el mayor tema es la infidelidad lastimotamente es uno de los de los temas que más se consulta ¿cierto? listo ya pidió perdón lo dejó de hacer pero no resulta que la persona continúa entonces sigue todavía escondiendo su celular con una cantidad de situaciones escondidas y con una cantidad de situaciones no resueltas y simplemente creen que es decir verbalizar perdón cuando no eso lleva un proceso de reparación hay que reparar ese corazón herido de su esposa ¿sí? hay que repararlo ¿y cómo? pues hay que hay que actuar y hay que cambiar y hay que salir de esos errores y en realidad por recuperar la confianza entonces yo pienso que aquí mirar mirarnos en realidad ¿qué está sucediendo con ese tema del perdón? y yo pienso que aquí Andrés es fundamental esa ayuda o sea buscar esa ayuda y qué bueno es poder esa ayuda integral esa ayuda desde esa parte psicológica esa parte espiritual porque el perdón ahí sí que necesitamos al maestro para perdonar para perdonar tantas situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida a ver ¿cómo puedo yo reparar? ¿cómo puedo yo dejar un proceso por ejemplo de infidelidad cuando cuando ni siquiera estoy yo haciendo un proceso para la vida de sanación? entonces también sería importante que aquella persona que lastimó pueda hacer un proceso para poder reparar simultáneamente total 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 ahí de hecho lo que hablamos ahora Andrés o sea eso es un síntoma la causa es otra y qué pasa con ese hombre infiel qué pasa ahí qué niño herido ahí qué niño que falta de reconocimiento que necesita esas mujeres que lo hagan sentir así Andrés el macho el hombre mejor dicho que el que tenga más mujeres pues es más hombre y una cantidad de información errada que definitivamente yo que veo ahí en una persona infiel una persona muy herida una persona con muchas carencias con muchos vacíos que necesita buscar más mujeres para llenar ese vacío pero no va a ser así nunca va a llenarlo nunca va a haber forma si es importante un proceso un proceso de conversión una comunidad que le ayude a ese proceso a encontrar esas heridas aquí tan importante por ejemplo este espacio tan hermoso que va a haber el 17 de julio abraza a tu niño interior ahí nos vamos a reconocer ahí reconocemos esas heridas que traemos y posiblemente surja esto ahí yo soy infiel entonces pero de dónde viene esto de dónde lo aprendí por qué está surgiendo esta situación porque muchas veces la persona ni siquiera es como queriendo salir de ahí pero esta información que trae lo lleva de nuevo al pecado claro porque yo no puedo dar de lo que no tengo entonces yo puedo pedirle perdón a mi esposa que la ofendí y yo puedo tener toda mi disposición para dejar de ser infiel pero si hay esa herida de la que tú nos estás hablando en este momento si hay un pasado detrás de mí que me lleva a esto voy a volver a caer por mayor que sea la intención que tenga por mejores intenciones por todas las aunque haga promesas voy a fallar entonces es importante lo que nos estás diciendo y es aquí donde entramos en realidad en esa búsqueda en esa búsqueda en ese cambio en buscar esas ayudas hermanos de comunidad tan rico no poder contar es tan bonito de verdad que nosotros en este proceso de entrar en una comunidad las personas que uno encuentra ahí sus historias sus mismas historias le ayudan a uno a crecer a avanzar a mejorar entonces mire que si hay muchas herramientas Andrés hay muchas herramientas que tenemos en este momento al lado y es simplemente cogerlas y empezar el camino y empezar el camino de transformación y como última herramienta y para mí la más importante es aprende a caminar con Dios con tus fuerzas esto es imposible yo diría que las fuerzas de uno es muy es difícil es muy complejo pero si en realidad yo me acerco y me acojo duro de Dios y Dios que tú seas mi maestro en esto en mi relación en mi proceso en mis heridas en mi infidelidad en todo pues definitivamente esto va a ser maravilloso y en realidad vamos a ver ese cambio que es con él es con él entonces mire que si hay muchas herramientas pero finalmente volvemos a eso a ese maestro que nos pide que miremos al otro con mucho amor que demos que siempre estemos dispuestos que tengamos ese corazón abierto a dar a perdonar y que que hacemos de extraordinario si le damos al que nos da pues eso no es nada extraordinario cierto si hay que darles a ese que a veces nos hace daño a veces es a ese esposito que es tan complejo la comunicación cierto si solamente lo amo cuando me da que tiene eso de extraordinario nos dice el maestro ahí estás hablando de la siembra cierto sembrar aunque no veamos la plantita florecer bueno lo que lo que y ahí ahí Andrés entraría a esa oración esa para mí esa oración es la siembra es esa siembra que muchas veces ahí no lo vemos no sé si me comprende que ahí en ese momento que nosotros porque claro cuando estamos en el desierto no estamos viendo ese oasis por decirlo así es todo árido y es ahí cuando imagínense cuando estamos pasando por esas dificultades de pareja es ese desierto y donde está el oasis y usted caminando pero usted se imagina y usted sabe y con certeza esa es la fe que usted ese oasis lo va a encontrar y es a lo que los invito hoy van a encontrar ese oasis en ese desierto pero es abrazando al maestro es ve y abraza al maestro no sé Andrés y qué tal si para culminar este programa terminamos con una oración me parece maravilloso me parece que no podíamos terminar este programa de mejor manera yo creo que pues están en sus casas allá en este momento y pueden hacerlo entonces dispóngase busquen un lugar cómodo pongan el ambiente aprovechen este momentico media luz allá enciendan la velita y bueno vamos a disponernos entonces y qué más rico que presentarle al señor este momento terminar de esa manera tan tan preciosa con el señor bueno dispongamos entonces nuestros corazones cerremos nuestros ojos y vamos a a buscar a ese maestro vamos corriendo a abrazarlo sabemos que él es el único él es el único que puede cambiar nuestra historia él es el único que puede fortalecernos en pareja él es el único que puede cambiar esto ordinario que vivimos la monotonía y pasar a ese amor extraordinario ese amor que nos enseña el maestro dar dar con una medida grande abundante bendito eres señor alabado eres misericordioso eres papito dios hoy te entregamos todas estas familias que pasan por dificultades que pasan por grandes dolores por el dolor del abandono por el dolor del abuso por el dolor de la infidelidad hoy papito dios te entregamos todos tus corazones que están allí en casa sánalos dales fortaleza acompáñalos que ellos te reciban siempre que seas tú señor ahí llevando ese ese barco que seas tú el que tome el timón de cada hogar de cada hogar que en este momento escuchan y ven este este programa bendito eres señor gracias gracias por estos espacios de formación gracias porque estás haciendo cosas maravillosas en todos estos corazones que hoy escuchan este mensaje enséñanos a dar señor a dar sin medida a entregar a pasar a otro nivel que en realidad señor no solamente estemos mirando al que el otro me dio para poderle dar no que empiece por mí que esa semilla la siembre que sea yo señor con tu oración con la oración con tu compañía que me lleve a esa paz y esa tranquilidad gracias gracias señor te alabamos y te bendecimos te glorificamos te amamos te bendecimos por ser ese Dios tan hermoso y tan bondadoso tan misericordioso enséñanos de esa misericordia para mirar a nuestras parejas bendito eres alabado eres te bendecimos te alabamos te glorificamos por los siglos de los siglos amén que alegría que alegría que alegría este momento que amor de Dios tan grande el que se ha derramado a través de esta oración y bueno una vez más agradeciéndole doctora Eliana por su compañía aquí en este espacio le hablemos de familia también deseamos que el señor la bendiga mucho a usted a su esposa a sus hijos y bueno y a las personas que están siguiendo este espacio este programa los que obviamente quieran iniciar continuar un proceso ya saben que está en Santa Rosa en familia casa de Dios allá los pueden contactar y bueno sin más que vayan a abrazar a sus familias que vayan a abrazar a sus seres queridos en este momento Dios los bendiga doctora Eliana una vez más muchas gracias no a ustedes gracias de verdad por esta invitación y bueno feliz de verdad de compartir en este espacio gracias Andrés por esta invitación bueno a ustedes muchas gracias bueno desde la pastoral familiar de la Arquidosis de Manizales Dios los bendiga abundantemente y los esperamos para otro hablemos de familia gracias Gracias. 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 Gracias.